Estamos llegando, ¿a dónde venís? De Paraguay. De Paraguay, mortal. Yo estuve también hace dos o tres días en Asunción. Hermoso. Primera vez acá en el caucho. ¿Primera vez? Mortal, bienvenida. Estamos igual entonces. No, 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 no. ¿Todo bien? A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta le hacemos el honor al cauchito. Vamos a perder la vela primero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos River viejo, vamos River, vamos River viejo. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.